Sabemos darle imagen a tu música, sabemos darle movimiento a tu sonido Sabemos contar historias con tus canciones Déjate llevar y dale forma a tu creatividad, nosotros estamos para ayudarte Utopías Producciones, Contenidos Audiovisuales Avellaneda 1045, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina Hace algunos cuantos años atrás, con la profesora de Historia, la licenciada Alejandra García Iniciamos un trabajo conjunto, ella como profesora de Historia Y yo como docente de Música y compositor De tratar de convertir en canciones los principales hechos de la historia argentina Tratar de utilizar a la música como una herramienta para transmitir nuestra historia Y así surge esta canción que se llama Bailecito a mi bandera Porque es una canción que está dedicada a Belgrano y a su gesta Pero en tiempo de bailecito, el bailecito es un ritmo tradicional del folclore del noroeste de nuestro país En la canción quisimos rescatar lo poderosamente revolucionario que es el hecho de crear una bandera Y enarbolarla Pensar en la idea de la bandera tiene que ver con la visión de independencia que tenía Belgrano Si Belgrano hubiera considerado que estaba bien continuar siendo una colonia española ¿Para qué queríamos una bandera? Si ya teníamos la bandera española Crear una bandera no es un hecho ingenuo o inocente Crear una bandera representaba en aquel momento Cuatro años antes de la independencia La bandera se enarboló en 1812 Y la independencia recién se declaró en 1816 Crear una bandera, izarla, portarla Y llevar esa bandera en alto en cada una de las batallas Demostraba el espíritu independentista que tenía Belgrano Y hay un hecho curioso que lo reflejamos en la canción Belgrano enarbola la bandera Contrariando las decisiones del poder político de turno Que era el triunvirato El triunvirato consideraba que Nuestros ejércitos tenían que pelear con la bandera española Porque todavía éramos una colonia española Una cosa rarísima Estábamos enfrentando a las tropas españolas Con la idea de independizarnos Pero lo hacíamos portando las banderas del enemigo Y Belgrano desobedece la orden De quemar la bandera, de destruirla Y continúa enarbolando la bandera en cada una de las batallas Esta canción la grabamos con un par de amigos Hace algunos años atrás Y cuando decidí incluirla en este acto Había que ponerle imágenes Y ahí se me ocurre incluir imágenes Que tenían que ver con el cine nacional El cine nacional le ha dedicado muchos párrafos a Belgrano Con lo cual durante el transcurso de la canción Aparecen varias películas Eso significa que aparecen Belgranos Interpretados por varios actores La primera de las películas que vas a ver Es Nace la libertad Que es una película del año 1949 Donde Belgrano en aquel momento era Roberto Bordoni Después va a ver imágenes De una película del año 1971 Llamada Bajo el signo de la patria En esa película El papel de Belgrano lo interpretó Ignacio Quirós Y fíjate que detalle interesante La película Güemes Tierra en Armas Se filmó también en el año 1971 En el año 1971 Hubieron dos películas Donde Belgrano aparecía como uno de sus protagonistas La película se llama Güemes Tierra en Armas Es una película dedicada a Güemes Pero bueno Belgrano tiene una participación importante En la vida de Güemes Y allí Belgrano lo interpreta Alfredo Iglesias Hay una cosa muy curiosa Hay dos cuestiones Que a mí me llamaron profundamente la atención De esta película que dirigió Leopoldo Torres Nilsson Que bueno Aparece en algún momento de la película San Martín En el abrazo que se dan con Belgrano Y San Martín está interpretado por Quien fuera uno de los más grandes actores De la escena nacional Como es Como ha sido Alfredo Alcón Y el otro dato curioso Interesante de esta película del año 71 Es que también aparece en la película Juana Zurduy ¿Y sabés quién interpretó el papel de Juana Zurduy? Nada más ni nada menos que Mercedes Sosa La última película que utilizamos Para poner en imágenes Cuestiones que aparecían en la letra de la canción Es una película que se llama sencillamente Belgrano Así, Belgrano a secas Es una película del año 2010 Una película mucho más vista por todos Porque es más reciente en el tiempo Y allí el papel de Belgrano estuvo encarnado por Pablo Rago Bailecito a mi bandera Esta canción que me pertenece Que incluye, de algún modo Un pequeño homenaje al cine nacional Es la bandera argentina La bandera de mi patria La que a todos nos cobija La que a todos nos abraza Allá por 1812 Nos gobierna el triunvirato Es tiempo de independencia Piensa el general Belgrano Guarniciones españolas Hay en la banda oriental Y desde Montevideo Planifican atacar Don Manuel y sus soldados Consiguen neutralizar Los ataques españoles Que llegan del Paraná Necesitamos colores Que nos den identidad Hay que crear una enseña La bandera nacional Tus colores emocionan Bandera de mi nación Al verte alta en el cielo Late fuerte el corazón 27 de febrero Ese día han de jurar Frente a la celeste y blanca Pelear por la libertad Pero el triunvirato Ordena destruir esos colores Y que usen la roja igualdad Los colores españoles Me granó en cada batalla Enargola la bandera Contrariando el triunvirato Con afán de independencia Nueve espaldos del gobierno Pero encuentran un amparo Los apoya San Martín También dado que ha laudado Fueron duros esos años Anhelando libertad Pero a la celeste y blanca Les da fuerzas a luchar La ignorancia es una vara muy corta Y también habrá que combatirla Me han dado leguas Sin ver una sola escuela La libertad siempre será palabra difícil Para los pueblos que no sepan deletrearla Los patriotas que laizaron Junto al río Paraná Sueñan con la patria grande Con valores de verdad Sueñan con paz y justicia Al verla enseña a flamear Junto con Belgrano Jugan a la patria a liberar Corre el mil ocho veinte Muy pobre muere Belgrano Su sueño aún está latente Y hay peleas entre hermanos No dejemos que se esfumen Los sueños del gran Manuel Una patria independiente Una patria independiente Siempre debe florecer Hoy tenemos empanadas Asado vino Mañana puede que solo chalqui Y pasado Cabe ni eso Pero habrá que seguir Pero habrá que seguir Apretar los dientes Y seguir igual Y luchar duro Duro Como si todo nos sobraba Hemos nacido en esta tierra Esta es nuestra tierra Nuestro país Y al que no quiera entenderlo Lo observamos mi generanza Que aprendan Las promesas de estos hombres Removemos con vehemencia Para América del Sur Libertad e independencia La Biblia 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 Gracias por ver el video.